La Palabra del Señor Le vestiré su túnica y amaré a mi siervo. Cada uno de nosotros. Pero lo más importante es que el Señor nos va a vestir con una túnica. Así dice el Señor al mayordomo del palacio. Te echaré de tu puesto, te destituiré de tu cargo. Aquel día llamaré a mi siervo, el Eaquín. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes. Será un gobernante para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. Le pondré en el hombro la llave del palacio de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo hincaré como un clavo en sitio firme. Dará un trono glorioso a su familia. Entonces, queridos amigos, aquí es mirar cada uno de nosotros cómo estamos cumpliendo con nuestra función allí donde nos encontramos. Entonces, ya es de Shaponana, ya es de Shaponana, porque es famoso con la corrupción. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos? El Señor nos llama y por eso dice, ¿Cómo estás cumpliendo con tu función? ¿Cómo te estás empeñando? ¿Cómo estás luchando? Pero por otra parte dice, Le vestiré tu túnica, le vestiré tu túnica. Entonces, es un llamado a cada uno de nosotros para evaluarnos, para mirar nuestra función. ¿Hacemos bien las cosas o hacemos mal las cosas? Pero atención, el que te va a evaluar y te va a pedir cuentas es Dios. Porque lastimosamente aquí nosotros, son los medios de comunicación, son los únicos que llaman un poco y comienzan a preguntar a fulano y qué se hizo y cómo se hizo. Pero, o para y llegué, o para y llegué. Aquí es la palabra de Dios, es la conciencia, es un encontrarse. Por eso dice, te llamaré a ti en tu conciencia, porque vos sabés muy bien lo que estás haciendo y cómo estás haciendo. Pero el Señor dice, te destituiré, te cambiaré y le vestiré a otra persona con tu túnica. Queridos amigos, procuremos asincerarnos ante el Señor en este domingo que nos llama a dejar fuera todo lo que es corrupción, a dejar fuera todo aquello que no nos hace vivir en la dignidad de los hijos de Dios y que nos hace vivir, sobre todo, en ese servicio a nuestra propia comunidad. Y que la bendición del Señor descienda sobre nuestro país, sobre nuestras familias, sobre cada uno de los miembros de nuestra iglesia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.